La verdad es que estaba viniendo en coche para aquí y escucha en la radio que hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Como idea de inversión yo he traído logista. La verdad es que no es el mejor inicio posible, aunque al final la clave es cómo terminan las historias y esta termina bien. Logista en cuatro ideas principales. La primera idea es que es un negocio muy difícil de copiar. Estamos hablando del distribuidor mayorista de tabaco en el sur de Europa, con cuotas que van del 96 al 99%, en España, Francia e Italia. ¿Por qué tiene estas cuotas tan altas? ¿Por qué nadie lo copia? Aquí habría tres razones fundamentales. La primera es contratos con los fabricantes a largo plazo. Decir simplemente que nunca ha perdido ningún contrato. Segundo sería la relación con los clientes. Una relación de hace más de 20 años. Hay que imaginar que logista todos los días llega a más de 200.000 puntos de venta. Y, en tercer lugar, actúa como recaudador de impuestos. Y no es un tema menor. Estamos hablando de que recauda casi el 2% de los ingresos públicos. La pregunta que yo me haría es que si ustedes creen que un Estado dejaría esto en manos de cualquiera. La segunda idea sería en manos de quien está logista. Estamos hablando de una compañía muy bien gestionada. Al frente de la misma, sin duda, uno de los que nosotros consideramos uno de los cinco mejores consejeros delegados de este país. Básicamente, cuando afirmamos esto, ustedes podrían ver su trayectoria en Ferrovial y también qué es lo que está haciendo ahora mismo en Logista. Pero, básicamente, nosotros nos centramos en tres aspectos. La gestión de las operaciones. Básicamente, cuánto dinero gana. Dos, la asignación del capital. Con ese dinero que hace, dónde lo invierte. Y tres, la canalización del valor al accionista. Si, desde luego, no encontramos oportunidades, pues que al final nos lo devuelvan vía dividendos. La tercera idea sería cómo es el balance de sólido. Pues, en este caso, el más sólido posible que es tener caja neta. Esto lo que nos da, sobre todo, es, en primer lugar, tranquilidad y, en segundo lugar, opcionalidad. Por si aparecen buenas oportunidades, tener el balance para poder acudir a ellas. Además, como podemos ver, es una compañía que es capaz de generar bastantes beneficios, bastante flujo de caja en cualquier tipo de situación. Básicamente, esto es porque la gente sigue fumando, haga calor, llueva o truene, económicamente hablando. Cuarta idea y más importante. El precio. Aquí hay muchas compañías, y seguro que a ustedes les vienen muchas a la cabeza, con excelentes negocios, muy difíciles de copiar, que tienen gente muy válida al frente de las mismas, que son capaces de generar caja, con balances muy saneados. Y, sin embargo, recientemente hemos visto caídas del 50, 60, 70%. Esto, básicamente, es porque el precio de entrada no era atractivo. Y lo más importante es el precio. Repito, lo más importante es el precio. En el caso de Logista, cotiza un múltiplo Price to Freakash Flow de un dígito. Esto, básicamente, nos indica que es una compañía que vale algo más de un 50% más. Y mientras el mercado nos reconoce el valor de la misma, pues nos sentaremos tranquilamente a esperar y a cobrar un dividendo bastante jugoso de más del 6,5%. Ustedes me preguntarían por qué el mercado está dando la oportunidad de comprar una empresa de tanta calidad a un precio tan atractivo. Digamos que habría dos razones principales. La primera es que el mercado entiende que los fabricantes cotizan a un múltiplo de un dígito y, por lo cual, el distribuidor tiene que cotizar al mismo múltiplo. Aquí diría dos cosas. La primera es que no estamos nosotros ya de acuerdo en que los fabricantes de tabaco tengan que cotizar a múltiplo de un dígito. Y, en segundo lugar, que no ocurren en otros sectores que, al final, el distribuidor cotiza unos múltiplos y los fabricantes en otros. Pensemos en sectores de alimentación, farmacéuticos, etc. Y, en segundo lugar, algo que tienen las personas en mente, que es un negocio en declino, lo cual es parcialmente cierto si lo miramos en volúmenes. Si lo miramos en volúmenes. Y esto se produce principalmente porque es cierto que las personas, cada vez hay menos personas que fuman, es cierto también que cae el número de cigarrillos que se fuman. Sin embargo, son capaces, en la industria del tabaco, de compensarlo vía precios, por lo que, si miramos en valor, es una industria que está creciendo. Comprar logista, básicamente, es comprar un negocio muy difícil de copiar, en las mejores manos, con un balance muy saneado y a un precio muy atractivo. Muchas gracias. Oye, primera intervención en el Ideas con Valor, ¿eh? Bien. Sí. Pese a que Haz Valor ha estado desde el principio apoyándonos. Este año, lo cierto es que he tenido la fortuna de poder estar yo aquí, al final somos un equipo y… Y has visto cómo se quedaba el tiempo. Sí, ha estado… Al final… Oye, pregunta más votada, que ya lleva aquí 11. ¿Cómo casa invertir en logista con la corriente de inversión ESG? La verdad es que es una muy buena pregunta. ESG, al final, las tres letras… Bueno, la G de Governance no me voy a entretener, la verdad. Yo creo que estamos hablando de uno de los mejores equipos gestores de este país. La S de Social, al final estamos hablando de que 2% de los ingresos fiscales vienen del tabaco y logista es el que los recauda. Y luego la E, bueno, podría hablar de distintas políticas de ir reduciendo emisiones, pero además de distribuir tabaco, al final me he querido centrar en el negocio principal. Logista se ha encargado también de distribuir las vacunas. Por lo cual, yo creo que es una compañía que creo que casa bastante bien con la ESG. Oye, quieren preguntarte qué ha hecho el management para generar valor al accionista en la asignación de capital. Bueno, últimamente estamos viendo cómo ya han empezado, están mirando pequeñas adquisiciones, han hecho una pequeñita en Holanda, pero principalmente lo que hemos visto estos últimos años es cómo han ido repartiendo un dividendo, la verdad es que es muy jugoso y además ha sido muy estable en el tiempo. Y si nos remontáramos a mucho más tiempo atrás, pues bueno, entraron en Francia, entraron en Italia, al final hay que recordar que todo esto empieza en España. Claro. Oye, ¿cómo podría afectar el fin del monopolio de los estancos en la distribución de tabaco? Pues la verdad es que esa es una pregunta muy buena. Es que estamos con lectores influyentes. Sobre todo, y además me alegra que me hagas esa pregunta. Nosotros cuando analizamos una compañía en Azvalor siempre nos gusta centrarnos al final en los peores casos. Bueno, aquí pensando en esta compañía, desde luego nos viene a la mente a todos que quizá esa liberalización de los estancos podría ser un riesgo. Si echamos la vista a todos los países donde existe este monopolio, la verdad es que no se ha liberalizado ningún país. Es más, el único ejemplo que tenemos, si nos vamos a 2013, es el de Hungría, que la verdad es que era un negocio liberalizado y a día de hoy es un monopolio. Pero, luego, yo creo que habría muchas posibilidades, podríamos hablar, bueno, y si se produce la liberalización, se produce total o realmente los estancos van a seguir teniendo esa capacidad de esa venta. Y, sin embargo, podemos ver el tabaco en otros, no sé, supermercados. Yo creo que hay varios factores ahí, pues bueno, está el tema de salud, pero bueno, en cualquier caso, si al final es logista el distribuidor de tabaco, igual en vez de un riesgo es una oportunidad. Oye, estamos ya sin tiempos, pero no puedo dejar de transmitirte de parte de todo el público la más sincera enhorabuena a todo el equipo de Azvalor por los resultados obtenidos. Nos habéis demostrado que quien siembra con fe y con valor recoge con fuerza, ánimo y a seguir remando. Javier, muchas gracias. Un placer.